Jajaja 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos Bienvenidos a mi canal Yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo episodio o episodio de Days After Juegos de supervivencia zombie, bienvenidos a mi canal, y bueno en el capítulo de hoy un video bastante esperado por todos los fans todos los suscriptores, así es el día de hoy voy a hacer el parque de atracciones, y bueno el parque de atracciones tiene por allá el Bromas está aquí sentado, y bueno los datos que nos muestra el escenario es que es un lugar de cuatro calaveras y media supuestamente porque yo creo que este esta especie de de este de medida está medio mal digo yo, yo creo en segunda instancia tenemos que enemigos va a haber bandidos zombies, lobos y torretas así es lo que indica ahí que va a haber torretas como posible botín pues es que aquí como que nunca le ponen nada exactamente así que es muy X la verdad deben de poner las cosas que si salen y que puedan ser importantes o sea ya sea este ácido clorídico por ejemplo que este pues la neta si es un objeto raro y es muy útil y este y bueno pues como mejor botín te puede salir la motosierra y toda la armadura o parte de toda la armadura del traje de protección química esto para mi ya es una jalada ya esto lo deberán de arreglar no se como pero esa interfaz la deben de arreglar pero bueno este el lugar depende de utilizar 19 de gasolina está aquí abajito necesitas forzosamente el auto abrir las puertas del punto de control previamente y bueno pues yo voy así armado la verdad es que traigo muchas armas traigo esta armadura bastante raída espero que no vaya a necesitar una machida de todos modos la tengo la saco traigo este específicamente la sueño eterno la que ocupé para el video pasado esta AR47 que ocupé en el campamento militar delta y esta pistola 9 milímetros que también ocupé en el campamento militar delta todas estas armas también me salieron en el campamento militar delta y este es car en el punto de control aunado a esto no se me olvidaron ahora los cocteles molotov no se si aquí voy a tener que utilizar 10 compresas de vallas para bajarme un poco la infección comida y este té de vallas para curar no se como voy a estar el evento se ve que si va a estar medio difícil no me quise traer botiquines ni vendas ni nada de eso porque realmente quiero saber que es lo que va a pasar esperemos que no se ponga tan socotroco el lugar vamos a comenzar dice nota agregada porque como es un nuevo lugar tenemos un primer lobo necesito la pistola de clavos pero no me la traje así que voy a ir acabado con los enemigos lo más rápido que pueda tenemos saqueadores saqueadores con sus respectivos lobos y como pudieron ver todos me llegaron este embolita eso quiere decir que habían enemigos rodeados y al parecer pues iba a haber algunos que sean bastantes vamos a ir este saqueando esto porque de hecho necesito sacar unos colmillos de lobo o gran colmillos miren ya tengo uno tenemos una primer caja vamos a ver que es lo que contiene dice repara sin electricidad entonces hay que seguir una serie de misiones igual como en la chatarrería entonces vamos a irlas este siguiendo a ver que rollo como está un botiquín nada mal me lo voy a llevar de una vez y voy dejando estas cosas que no voy a ocupar vamos a ir dejando algunas cosas va prosigamos avanzando y si va a haber alrededor así de enemigos de abuelita pues hay que tener un poco de precaución tenemos otra caja ahí tenemos un enemigo tenemos un coctel 11 etiquetas hazte para acá vamos a cazar ese wey listo ya quedó lo cazamos bastante bien tiene un parche de bandido grande aquí hay cositas para farmear por esta parte ya no hay nada la música que pusieron en el escenario está chida se escucha medio coquetona con jane pues todo va a ser más que fácil la verdad aquí ya tenemos tres enemigos me voy a llevar uno por uno para que no me puedan atacar todos en bolita o bueno ya empezaron a atacar en bolita ya empezaron a hacer bolita eso es claro eso es obvio tenemos un jefe un torpe si es un torpe vamos por el ah por el vamos a cambiar de arma por la scar necesito disparar certeramente tenemos otro enemigo ese no lo conozco no sé hay que separarlo del grupo es un saqueador berserker así se llama ese wey que es el torpe prácticamente ay no mames espérate ese wey hace un chingo de daño pega manchado el wey vamos a curarnos con eso orales no pues están medio manchados seguimos con ya tengo la de bandidos no ah tratamiento por comida por usar mucha comida de curación ya tengo esa habilidad por sigamos avanzando con precaución al parecer si hay enemigos bastante pesados acá hay otra caja acá hay otro saqueador líder si hay muchos enemigos de que son varios son varios otro gran colmillo nada mal necesito cuatro para completar la misión del día de hoy si son muchos enemigos al grado del avión en llamas yo creo vamos a ver que hay por la caja si hay venda o algo así pues me la llevo armadura nada mal me la llevo me llevo la comida dejamos cosas como los parches todo eso ya para venirlos a recoger después para que no me llene de cosas vamos aquí a sacar otra caja que hay por acá bueno otra bolsa saquearla tenemos tres vendas nada mal una placa de hierro bastante bien bueno el lugar está pesado como para la placa pero bueno no hay problema aquí si hay muchos enemigos de hecho son demasiados por esta parte son un chingo están aglomeradísimos entre ellos está otra vez ese wey espérate Jane espérate me quedé trabado otra vez no sé por qué quítate a la su madre a su mecha ha sido clorídico nada mal bien 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 parche van a salir un buen de parches aquí son puros bandidos los que defienden el lugar por ahorita no sé a qué parte lleguemos donde estén los zombies y las torretas no estos son líderes destructor pues voy a ocupar venda por venda vamos a ocupar un poco de agua y me llevo estos va nada mal y qué harán estas maquinitas ah se pueden romper necesitas un martillo ok prosigamos con el saqueo o sea puedes romper las maquinitas ah no mames una R bien me la llevo de una vez y te dejo esto esto las etiquetas esto y el ácido clorídico como siempre digo después vengo a recoger todo ok acá ya no hay nada más que nada son cosas de farmeo de hecho Jane te avisa cuando llegas al límite del mapa y te dice me voy a salir o te espero en la fogata algo así dice te espero en la fogata mira acá hay como una especie de de vuelta por acá escuchan como unas pinches risas todas locas wey o sea forrarnos con esos weyes espérate ahí vienen más tranquilícense tranquilícense carnales quítate quítate listo nada pues ya de que nos empezamos a forrar misión completada la de los colmillos de que nos empezamos allá a forrar acá lo loco wey jaja ahí se dio un chingo de lobos pues es como una especie de plan de incursión tiene su nivel es que todos están juntitos todos 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 están juntos un perrito aquí pues hay que rescatarlo ven idiota ven ah pinche perro se escapó ahí viene ahí viene déjalo que venga solito oh no mames un m16 de 3 estrellas esa la voy a ocupar como arma para atraerlos ya salieron dos armas buenas nada mal y a mi ya se me va a acabar la armadura vamos a cambiar de pistola vamos a usar esto así ven ok ahora si aquí va a estar lo bueno porque están otra vez todos aglomerados y juntos quédate ese güey si pega chido seguro que ese güey no es el torpe nada más por el nombre vale chetos o sea si no te lo cuentan como el torpe pero creo que es el mismo o sea siento que es el mismo y mira sueltan ácidos clorídicos está bien pues mínimo que hagan algo de provecho pinches güeyes pinches vatos cámaras y dónde estará lo de la electricidad ah ya vi ya vi ya vi acá ya regresas a la misma parte ok luego por acá y ahí es donde hay que reparar la electricidad me imagino no hay muchas maquinitas o sea que necesitas forzosamente el martillo digo al final de cuentas son cositas de farmeo no ah el perro también déjalo digo ya agarré al perro pero pues ya después vengo por las cosas acá también hay cosas vamos a revisar otra una barra de cobre y una bolsa de plástico eso quiere decir que va a haber una caja infectada lo más probable hay que prender las luces de esa cosa o como funcione ah hay que dejar la placa aquí esta es dejar la placa o sea yo bien emocionado con mi placa te aplican las mismas que en el Westland Survival te dan los objetos pero son para usarlos aquí las placas y las cintas entonces hay que buscarlas otra vez y obviamente hay que sacarle el martillo para destruir las maquinitas porque obviamente esas cosas contienen otros objetos que puedan ser útiles para esto entonces bueno mames que mamadas vamos a sacar todo de las cajas se nos va a tener que hacer una este voy a tener que hacer un martillo mira otro de esos y el alambre el alambre hasta lo tengo guardado para no sacar un martillo ah que mamadas pero bueno parte del escenario parte de la diversión amigos míos ahí está mira el alambre si lo demás yo creo que hay que empezarlo a romper pero no se les vaya a olvidar cuando vengan para acá tráiganse un martillo de piedra pues yo creo que con uno o con dos no porque si hay que romper bastante acá ya revisé ya me lleva la que me trajo wey todo iba bien hasta que empiezan con sus jaladas va a faltar cuatro alambres de cobre pues vamos a sacarlos y continuamos y bueno pues ya tengo el alambre vamos a dejarlo por acá ahí está completamos la misión y dice encuentra barril rojo pues vamos a buscarlo dice que está por acá vamos a buscarlo ahí están encuentra barril verde no barril verde y barril rojo ah chinga saben los colores son daltónicos o que pedo pero ese era un verde o rojo y luego el otro va a ser el verde o que pedo ah si es el rojo listo rellena el carro y ya con eso se completa la misión se ve que se va a poner chido este rollo eh mejor dejen voy al carro voy a ir al carro por mi pinche de Héctor creían que me iba a venir sin nada o que a la verga no no mames y esto me pone nervioso cuando cuando vi al payaso dije si wey se va a poner bien locotrón te voy a dejar esta esta la motosierra y la UCI me llevo estas por si acaso todo bien pinche cobarde wey por si acaso cámaras vamos al corre al corre al coche rojo al corre rojo este es el coche dice inserta las cosas aquí este carrito puede dar a despejar el camino a buscar algo para completarlo completado rellena el carro protege el carrito ok ah como va a explotar por eso hay que protegerlo ¿no? pues va a entrar por ahí ¿o qué pedo? a la madre ah va a entrar por un parque de diversiones hola verga disparale mijo completado 23% ah no que pedo ¿quién es? venía quemado si venía quemando si ah es que se estaba incendiado por eso miércoles esto se va a poner bueno no me vayan a perder mis objetos pinches manchados con cuidado con cuidado el carrito está vivo pásate pásate Jane Jane del otro lado tienes a otro vamos a ver vamos a ver ahí va ahí va ahí va ahí va el muelas le vamos a poner el muelas córrele muelas córrele quítate muelas Jane no man yo sé qué haría sin esa mujer ah tú ya cálmate con el carro ya le diste tres batazos men ya casi lleva la mitad ya se me va a acabar tengo la otra ¿no? la que me regalaron bien bien, bien, bien hubiera cambiado de armadura no este güey le bajó mucha vida al coche ah no mames ya me hicieron amputar no vamos a llegar así ah tú te puedes adelantar disparale por eso luego no me gusta el Héctor porque el güey se queda como pensando espérate espérate no la vayas a cagar ahí me quedan tres no mames necesito agua 89 90 yo manches yo si me curé demasiado güey ah por eso había había decía ahí que había torretas ¿no? va a explotar ahí pum chingue su madre ahhh sí pues era obvio pues listo ya es todo terminé las misiones espérate ahí hay soldados militares vamos a recoger todo lo que esté aquí espérate todavía no vayas para allá porque hay muchas cajas vamos a ver qué hay y hay recoger los cadáveres no se nos vaya a pasar de hecho como eliminé a uno de los grandes debe de haber este ácido clorídico por ahí ahí está huevo ese güey lo suelta carnal vientos ya con ese abres todas tus cajas güey bueno haciendo este lugar mira qué pedo güey tienen como un altar aquí ¿por qué tantas maquinitas güey? pues que bueno ni que fuera un arcade aquí ¿verdad? hombres tienen hasta altares y la chingada ¿no güey? qué pedo está bien fumado este lugar güey pero está chido güey es buen escenario me recuerda como a batman güey bueno sí obviamente yo creo que lo basaron en el en el joker del batman ¿verdad? eso es obvio güey pero mierda güey les quedó chingón espérate aquí le podemos dar la vuelta ven Jane ven porque el cadáver está aquí ay se me queme pendejo pinche bestia güey no ese no se va a poder recoger porque quedó exactamente donde están las llamas ah pues por ahí fue por donde empezó ¿no? ah bueno pues para saber vamos a ir abriendo las cajas que vayan a estar por esos lados vamos a dejar cosas y no sé si vaya a durar no tengo mucha agua no me traje agua me traje puro este puro té de vallas espero durar tenemos un pastel bueno una de esas madres que parecen pasteles güey un pie de calabaza no hay bueno hasta ahorita que yo haya visto no hay este agujeros para taparlos chocolates pues no ahorita ya no me sirve nada de eso la caja que estaba por acá ¿no? ah no no había ninguna caja ah sí sí había una caja está acá está acá está acá no manches está tétrico el lugar está chido eh bien toson un botiquín y unas botas pues por si acaso güey no mames nada más que el vato no se vaya a parecer al pescador legendario güey si no si lloro güey no creo bueno no sé güey o sea no sé cómo va a estar el güey espero que no esté difícil el jefe final un cóctel y una gacha de calabaza pues me llevo el cóctel nada más porque no sé si los voy a ocupar pero ya traigo demasiados digo es que es la primera vez que vengo pues no es no es como que sepa qué es lo que va a pasar ¿verdad? miren parte de una armadura blindada güey bien o sea ya tengo ya mínimo ya tengo con qué defenderme güey otra gacha de avena de avena gacha de calabaza se llaman esas cosas vamos a ver no ha salido nada este importante en estas cajas previas mira una motosierra jajaja pues así como que diga uh caja estoy contento de verte pues no ¿verdad? ahora vamos a ver acá let's see otra gacha gacha no seas gacho y ya vas a hacer todas las cajas ahora siguen los zombies güey pues ok que se ponga chido el relajo ¿no? ahora si va a sacar la aturdidora güey ay yo dije a poco me lo llevé a ese güey de un disparo güey haz que se aturdió no hay este yo dije no manches ¿a poco hay este? güey es que los pinches agujeros ya me tienen traumados no sé ni cuándo vayan a salir mira hay otra caja por ahí es que es como un cementerio ¿no? se me olvidó traerme la pistola viento chica chica hermosa chica guapa cosa linda cosa hermosa cosa bien hecha güey ya dispara el último bueno ya fui yo espérate espérate que viene el Georgia güey y ese güey acuérdense que me pone nervioso esta es bien pinche lenta güey por eso la odio ah ya me rompieron los pantalones estos cuates ya nada más los pusieron aquí para terminarte de romper la armadura con la que hayas llegado pues no me la voy a gastar porque aparte no traigo pantalón no hay pantalón güey sigamos farmeando acá vamos a ver que hay en las cajas y yo bien loco gástate tu aturdidora no hay pedo miren otros guantes vientos estos los vamos a dejar no ha salido nada de tomar eso también me preocupa güey un Yuri se acabó que haces güey vamos a sacar la Scar no mames ese güey espérate 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 te aprendiste el camino yo creo que sí te vas a quemar teniente ¿quieres pasar por el fuego? como no que me traje la Scar güey hay un güey como me quemé oye sí güey como me quemé se van a quemar todos ustedes pendejos por el otro lado adiós cabo ah no mames esa madre está cerrada aquí me trabé aquí ah no ah chinga como me trabé quién sabe cómo me quedé trabado bueno pues ahorita saco agua no sé si traiga agua espero traer mira la Scar y las demás cositas de ese güey no sé para qué me fui hasta allá no mames no te vayas a quemar ah tenía que matar al teniente sí es cierto sí es cierto tenía que darle al teniente bueno salió parte de la misión ahora hay que buscar agua o algo que tomar si no no voy a poder pasarlo así también las gachas de calabaza traen agua no mames esa Jane se zurró a ese güey solita vamos a quedar sin ti mujer creo que te amo vamos a abrir la siguiente el siguiente bolsín gacha otra motosierra creo que las voy a dejar creo que no me las voy a llevar no tiene caso vente vamos a entrar aquí parece es como una especie de laberinto parece ser hay otro es un mar putrefacto ay no lo mataste ya listo hay muchas cosas por farmear aquí de hecho si hay demasiadas cajas ya el escenario ya se alargó está largo el escenario acá hay otra bolsa vamos a ver hay hongos van a salir espérate 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 o sea si es para allá el camino si es para allá pero me marcó que iban a salir todos como locos hay que tener cuidado va Jane una dos ahí está te marca ahí tienes el signo de admiración que te va a indicar que se van a dejar caer todos y ahí están los que se dejaron caer espérate es que no sé hasta dónde vayan a llegar listo vamos a curarnos tantita infección tengo 42 pues me curo con la con esta cosa y ahí está el infeccioso ese va a haber muchas chapas muchas tapas perdón chapas chapas tapas vente 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 no salieron muchos eso fue bueno aquí 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 acá es la pared ah no se es cabrón ah pero es el normal ah pero aquí no hay lugar donde combatirlo quítate güey no hay dónde combatir este güey mira se queda parado otra vez si tiene rango ahí está está es bien Jane ya se andaban zurrando a la Jane tenemos tenemos vallas me puedo curar con esas aquí en esta caja vamos a dejar todo lo que se pueda no las voy a llévatelas vamos a dejar esto y dejamos las telas oye de armadura ya tengo parte pero si hubieran salido la parte de la cabeza o el casco estaría genial estaría muy bien no son un buen y cosas bueno están todas dispersas tal vez no sean muchas pero si están muchas dispersas aquí vamos ya se acabó tranquila mi Jane tranquila se te acabó el arma se te acabaron los disparos la putrefacta Shelly putrefacta al menos no me dio hice distancia contra ella vamos a ver ay no manches una armadura de limpiador ahora porque tan dadivosos y luego que pedo dice el horizonte se funde con la superficie del agua en la oscuridad que se avecina no se que me espera al otro lado del lago tengo que prepararme ah pues si ya hasta aquí se quedo el camino hasta aquí se cierra pues vamos a ver como esta el rollo estoy listo si bien pues a ver como se pone yo creo que ya es el jefe vamos a ver que tal le esta a ver si se pone muy locotrón o como esta el rollo con ese wey ah me hubiera puesto la armadura de una vez oh esa vieja habló en ruso y ese wey va en calzones wey a la madre eso que pedo buenas tardes buenas noches me llamo el payeso crostin soy el bromash la vida como es que me dicen la vida es que mira chicos tenemos invitados porque estas aquí quieres ocupar mi lugar para que lo necesitas yo para que quiero tu lugar wey pinche payaso feo acaso entiendes el valor de nuestra gran fuente de fuerza comprendes que solo en el caos puede hacer nacer oh no mames tenias que ser el guasón entiendes que todo tiene que arder ahí está el gran objetivo y además es muy divertido y además es muy divertido que empiece la fiesta tíos continuar espérate pidos 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 carnal espérate tranquilo pidos pidos wey jam dame chance wey ya ya te puedes alocar espérame que estoy en calzones wey ya haz lo que quieras a ver muy verga vamos a ponernos muy locotrones tú y yo aquí y ahora terminemos con esto sincronización de datos pues no sé los cocteles molotov ni nada de eso entonces pues oye jane donde está wey ay creo que lo maté lo tenía que matar si lo tenía que matar mata al duque bufón encuentra la llave del duque bufón wey jane donde está estás bien te maté perdón no era mi intención aquí está la llave esto que es saqueador seco felicidades tienes la bebida estándar de todos los bandidos del páramo el gato la risa el que me tomo todos los días en el trabajo más 200 oh la verga y aceleración al 25% vete a la chingada wey wey con esto y el pescador legendario le vas a hacer la del pulpo wey vas a ser más rápido que flash estas madres no las ocupo ya ve el que repara la entrada de la cafetería de los saqueadores wey donde está jane jane donde estás mi amor donde estaba hasta ahora va hay que destruir eso ok y luego me dejaste morir solo jane nunca me habías hecho eso mi amor jane jane porque lo hiciste princesa hermosa mi princesita chula porque me hiciste eso a mi ya no me amas ya no me quieres que te pasa desgraciada ok añade como mezclar un coctel añade mutágeno echa también algo comestible órale eso para que eso que pedo probabilidad de conseguir saqueador seco 20% mutágeno y eso donde chingados lo consigo wey es esto pongan el tutorial que es un mutágeno wey es como con el que ponen locos a los veins creo que estos weyes de days after vieron mucho batman wey porque estos weyes se parecen al vain totalmente wey es el vain y luego no mames que eso es una caja este ah bueno pues es una caja toda x nada es que va a llevar todo de aquí no vaya a ser que me lo vayan a quitar después mira te dejo estas armaduras pues ya están todas raídas vente 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 pero luego aquí que pedo y todavía se escucha la risa del payaso loco wey ok ya abrí la cafetería ya es todo ya se acaba ya se acabó se acabó el escenario wey ah ahí está el mutágeno y luego dice añade algo comestible a ver vamos a ver traigo las gachas traigo un buen de comida hay que poner tres ok hay que buscar otros otro otro más mutágeno wey y que más había hay que hacer el antígeno aquí el antígeno antígeno y luego y luego que ah mira hay otro enemigo ahí un pequeño lobo un pequeño lobo pasa nada no le pasa nada acá hay otra bolsa o sea el payaso qué pido no espero que no lo hagan más fuerte nos vamos a llevar la gacha de avena la gacha ¿qué digo gacha de avena? ya wey deje de jugar eso vamos a dejar esto acá y el clorox me lo llevo el clorox sí es muy clorox no sé si pueda regresar aquí por eso estoy haciendo esto no vaya a ser que vaya a revivir ese wey o algo así me rompieron mi chaqueta blindada que querés traigo otra la que me troje ups vamos a ver qué más hay por acá esto pues ya no me sirve ahorita tengo demasiados parches nada de eso sirve ya había estado aquí ya había estado aquí algo anda mal a ver a ver vamos a ver ah si aquí está mi troca wey bueno mi cochecito pero yo no llegué por aquí bueno ahí ya está la salida no y luego hay más enemigos hay que buscarla esa cosa del motaje no está raro está raro está raro sí wey todo ahí pobrecito tirado y pues ya no hay que romper los barriles aquí estará conectado a la máquina esa o sea esto está conectado a la máquina esta no entiendo wey qué está pasando doctor pues no no estoy entendiendo nada solo sé que sirve para crear algo ah puedes entrar por cualquiera de las dos partes no te pide la llave de ese wey por aquí fue por donde llegamos ahí está el patito el ganso ese sin albur pero pues ya ahí se termina el rollo ¿no? sí pues sí ya no hay nada ya revisé y no y espero que pueda regresar acá bueno también no dejé nada tan importante así que me vamos a ver dice este líquido turbio huele azúcar quemado y amo parque de atracciones no se sabe para qué sirve su fabricación ni yo tampoco la neta o sea hay que volver a hacer el parque para terminar de saber qué es lo que sigue porque pues ya aquí termina y pues ya no sé si pueda regresar amigos espero que les haya gustado este video así fue el parque de atracciones me latió bastante el escenario está bien locotrón se reinicia dentro de 35 horas eso quiere decir que en un día y medio más o menos un día y medio más o menos así es amigos pues así estuvo el ruyo vamos a ver cómo quedó mi tabla de misiones del día de hoy a lo de los colmillos tengo que ir a todos a chabolas ahorita inflige daño con cualquier puño 3000 de daño amigos espero que les haya gustado este video yo soy el rey gato se les quiere se les estima demasiado si les gustó no olviden dejar su like compartan suscríbanse dejen sus comentarios quieren que lo vuelva a hacer lo hago en directo quieren que haga un directo haciéndolo para que no lo vuelva a hacer en video y ver qué es lo que sucede y pues así está el parque de atracciones amigos espero que les haya gustado este video yo soy el rey gato se les quiere se les estima hasta la próxima no olvides compartirlo suscribirte al canal y darle un like en la pantalla te aparecerá un botón de suscripción para que corras a suscribirte te aparecerá el video más reciente que he subido una selección por youtube de uno de los mejores videos que puedes ver en este momento y la lista de reproducción del tema o del juego a continuación muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte al canal